¡Suscríbete al canal! 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 Ya llegó el final, nos tenemos que marchar, esta pulga se despide con un gran dolor, porque es carnaval y solo quiero cantar, nos veremos otro día, se lo puedo asegurar, mientras estemos los Kika, usted no se aburrirá. Nos despedimos ya los Kika, que con humor siempre critica, siempre cantando por el carnaval, y mi carnaval eres tú, se van ya los miedos de Kika. Para gozar, carnaval, para disfrutar, y cantando.